Hoy te miré y vi el sol en tus ojitos Hoy te miré y aprendí lo que es amar sin gritos Y en tus manos de espuma una estrella se durmió y no sonrió Hoy te miré y vi que cerca que estaba el sol La gente se escapa, la gente se atrapa Y nosotros nos amamos La gente no comprende, han cerrado sus mentes Y nosotros nos amamos Hoy te miré y vi el misterio del tiempo Hoy te miré y aprendí a sonreírle al viento Y en tu vientre montoncito de trigo construiré nuestro pan Hoy te miré y vi que cerca que estaba el sol Y en tu vientre montoncito de trigo construiré nuestro pan